Allar K sabiendo que el número N dado por 8 por 12 elevado a la K tiene 40 divisores. Para ello primero tenemos que descomponer el número N. Primero empezamos con el 8. ¿Cómo descomponemos al 8? Como el 8 tiene mitad, sacamos la mitad. Mitad de 8, 4. 4 tiene mitad, así que sacamos la mitad, que sería 2. 2 tiene mitad, que sería 1. Así que el número 8 queda descompuesto. A ver, ¿qué números hemos utilizado por acá? Solamente el 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Así que en el exponente se pone 3. Entonces en lugar de colocar este 8 ponemos 2 elevado al cubo. Multiplicado por 12 elevado a la K. Al 12 hay que descomponerlo, igualito como habíamos hecho por acá. A ver, por acá. Como 12 tiene mitad, sacamos la mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. 3 ya no tiene mitad, pero tiene tercia. Tercia de 3 es 1. Así que 12 queda como... ¿Qué números hemos utilizado? El 2 y el 3. ¿Cuántas veces hemos utilizado el número 2? 1, 2, 2 veces. El 3 una sola vez, así que exponente 1. Así que ya tenemos el 12. Colocamos en lugar de este 12, el 2 al cuadrado multiplicado por 3 elevado a la 1. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque está elevado a un exponente que es K. Por eso va el paréntesis, para que lo encierre. Ahora desarrollando por acá. Dentro del paréntesis, este exponente K afecta a los exponentes que están dentro, ya que aquí hay una multiplicación. Primero colocamos este 2, ahora multiplicamos exponente K por 2, 2K. Multiplicado por 3 elevado a la 1 por K, sería K. Como el exponente que estaba afuera ya pasó a multiplicar a los exponentes que estaban adentro, ya no hace falta colocar paréntesis. Así que voy a borrar esto. Ahora, ¿cómo quedaría N? Como acá se repite el número 2 y acá también, colocamos un solo 2 y los exponentes se suman. 3 más 2K. Ya está. Ahora sí, aparece un solo 2 y por acá el 3 elevado a la K. Ahora, ¿qué me dicen de dato? Dicen que tiene 40 divisores. El N que está acá tiene 40 divisores. Así que, ¿cómo es la fórmula de la cantidad de divisores? Cantidad de divisores, lo que es el mismo número de divisores. Para hallarlos, se multiplican los exponentes, pero aumentados en una unidad. A este primer exponente, si le sumamos 1, ¿cómo quedaría? 4, ¿verdad? 3 más 1, 4 más 2K. Listo, ya le hemos sumado 1 a este exponente. Multiplicado por, ahora, este exponente, pero le sumamos 1. Acá es K más 1, K más 1. Ya está. Esta es la cantidad de divisores que por dato me dice que es 40. Así que, esto lo voy a igualar a 40. Tendríamos entonces esta ecuación. Hay varias formas para desarrollar esta ecuación. Una de ellas es, por ejemplo, acá, como estos números tienen mitad, el 4 y el 2. Puedo sacar afuera un número 2, o sea, estoy factorizando un 2 acá. ¿Y qué me quedaría adentro? Acá era 4, pero como saqué afuera un 2, tengo que poner acá un 2, porque 2 por 2 es 4. Ahora viene más. Acá era 2K, pero como factoricé el 2 afuera, queda todavía el K. Listo. Y esto está multiplicado por K más 1. K más 1 y todo esto igual a 40. Como a este lado hay puras multiplicaciones, podemos simplificar mitad y mitad. Mitad de 2 es 1, así que solamente va a quedar 2 más K. K multiplicado por K más 1. Y al otro lado la mitad de 40 es 20. Ahora, a partir de acá podemos multiplicar, hacer aspa simple y un montón de métodos para resolver estas ecuaciones. O también, aprovechando que este K está como exponente, o sea, K es entero, es un natural en este caso. ¿Cuáles serían dos números multiplicados que me dé 20? Podría ser 10 por 2, podría ser 4 por 5, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si fuera 4 por 5, esto que sea 4 y esto que sea 5. K tiene el mismo valor, a ver, acá sería 3, ¿verdad? Para que sea más 1, 4. Y ese 3 funciona acá, a ver, 3 más 2, 5. También, allá, entonces de inmediato, K es igual a 3. Y ya no tenemos que multiplicar y hacer aspa simple y todos esos métodos. Directamente sale K igual a 3, que era lo que nos pedían hallar. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.